Música Seguimos a través de la romántica de Barquisimeto, somos 93.5 FM Allí está el compañero Wilmer Torreyes, pendiente de todo lo que allí en el estudio se genera para que toda la audiencia de la romántica esté al tanto de diálogo abierto Acá en Somos Televisión conversamos con Wilengnis Maduro, abogada, hablando de los niños en nuestro país los niños de nuestra patria Wilengnis decías, sociedad, estado y familia ¿Cuáles son los puntos de cada uno de esas tres aristas que se tienen que dar para tener niños ceros en la calle? Bueno, como te dije, sociedad está de familia Los tres pilares fundamentales para que integremos ese núcleo y poder resguardar sociedad porque nosotros como sociedad somos tan importantes así como lo es la familia La familia es el pilar fundamental del crecimiento de cada niño y niña adolescente en esa casa En ese núcleo familiar, la sociedad pues los vecinos, la calle, la comunidad y el estado el que te garantiza, que se dé aquellas garantías, valga la redundancia O sea, que te dé a ti la estabilidad emocional, física porque si no tenemos leyes de que te den a ti esta estabilidad, no podemos seguir Entonces la sociedad está de familia, es un triángulo importante Si no lo tenemos, entonces ¿cómo sustentamos esos pilares? Es decir, falla uno y ya estamos Fallamos todos Recuerda que protección integral es completa ¿Y estamos cerca o lejos de formar ese triángulo tan importante que decías acá en Venezuela? No, fíjate que no Porque el estado tiene, como te dije, tiene infinidad de leyes en las cuales han aprobado para lo que es la protección de niños y niñas y adolescentes Recuerda que los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos Y aquí se respeta Que tenemos esos niños en calle Pero recuerda que eso tampoco es culpa del estado También tenemos una familia que está detrás de esos niños Si yo tengo un hijo que no llega a casa a las 8, 9, 10 de la noche y mamá no se preocupa dónde está ese muchacho Es decir, que en Venezuela falta más ese empuje sociedad y familia Claro, sociedad, familia y estado Si nosotros tres no tenemos ese concepto claro Entonces no estamos haciendo nada Si ha tenido una buena política el estado con respecto a esto de los niños Viendo desde la época de Hugo Chávez cuando decía Bueno, niños cero en la calle Agarró ese tema de los niños como política ¿Se ha mantenido eso en este gobierno? Mira, no es que se haya mantenido O si Simplemente como te dije Yo creo que también es parte fundamental y responsabilidad de la familia El tema de los niños de calle Porque los niños existen porque hay mamá y papá Y si los niños están en calle es porque hay una falla importante en la familia ¿Ok? Que no se lo podemos achacar directamente al estado Porque yo como madre tengo que salir a la calle a trabajar y a brindarle esa protección Porque yo tengo, es más, fíjate De la ley de protección de niños y niñas y adolescentes que están aprobados aquí en el estado venezolano Son 685 artículos 685 artículos que te garantizan 684 de sus derechos Y uno solo de sus deberes Entonces tú me dices si ha funcionado o no Hay planes, hay programas, hay instituciones que te brindan O te garantizan esa ayuda por parte del gobierno Pero también tenemos este lado de la familia Que es tan fundamental para esa ayuda Si yo tengo un hijo sumergido en materia de psicotrópico Entonces hay una falla por allí ¿Qué pasó? ¿No le voy a brindar la ayuda? Pues sí, tengo que brindarle la ayuda Y otros que, bueno, pues simplemente se lo dejan al viento Es decir, el estado puede funcionar más como que Yo estoy aquí, cualquier cosa que pase yo te ayudo No, el estado tiene que funcionar como que yo estoy aquí Y te estoy garantizando que se van a dar, ¿verdad? O se garantiza ese derecho de ese niño ¿Ok? Porque para eso están ellos Para garantizarnos a nosotros que tenemos esos derechos bien resguardados Hablaba de las garantías que da el estado como tal William, ¿tienes tú alguna cifra si ha aumentado o disminuido estos niños en situación de calle Y esta problemática con los infantes? No, yo no manejo esa cifra porque recuerda que eso lo da la estadística de Instituto de Nutrición del Estado Eso lo manejan ellos, no manejo ese tipo de cifras Si tú lo ves, pues tú vas a ver una cantidad de niños Anteriormente había muchísimos niños en calle Ya de un año para acá se ha disminuido esa afluencia de niños Aquí en La Lara, Leones, había esa cantidad de niños deambulando por allí Y que bueno, pues yo formé parte en muchos años en materia de protección Daniel, como lo sabes, pues nosotros teníamos Y por eso te digo, te garantizo de que si hay planes y programas en los cuales se desarrollan Para que le brinden a esa familia pues esa mano Para poder brindar esa ayuda, vamos a decirlo así Si son de gran ayuda, se aportan bastante a estos planes y programas que mencionaba Porque actualmente, bueno fíjate, ahí el Instituto de Lidena tiene en las Trinitarias Una casa inmensa en la cual ahí te dan o te brindan pues psicología Te brindan creo que también materia de orientación vocacional Está también un equipo de asesoría técnica a nivel jurídico O sea, si tienes esa ayuda También te ayudan con materia de aquellos adolescentes que cayeron en drogas Pues y tienen una casa en la cual funciona en Maracaibo Que esos cupos que son tan cotizados hoy en día Para aquellos niños ayudarlos a avanzar pues a salir de esa situación Que están sumergidos pues en lo que es droga William, ¿y si son recuperables estos niños en la calle Cuando estas instituciones lo ven y buscan y le prestan apoyo? Sí, sí son recuperables Acuérdate que todos nosotros tenemos esa segunda oportunidad Yo sí creo que ellos son totalmente recuperables Claro, si vamos a hablar de un adolescente que ya tiene 5 muertos encima Te digo, mira, olvídalo Que también los hay Que también los hay Por eso tenemos allá el manzano que tiene Ojo, no es una cárcel Esa es una institución en la cual están los adolescentes cumpliendo No una condena Eso también está mal llamada Cumpliendo una sanción, ¿verdad? Por un acto irregular en la cual fueron O cometieron pues Pero sí, sí son recuperables Yo sí creo en eso Porque tú puedes tener un grupo de jóvenes En la cual tengan o no una conducta irregular Y tú puedes trabajar con ellos Todo lo que se inicia con amor Yo creo que se da Crece ese amor Y si se puede, pues Se puede ayudarlo a avanzar Hay niños que con estos programas y planes que tú nos comentabas Más que todos los adolescentes Ellos los rescatan Tratan de darle esta orientación psicológica Pero ellos vuelven a ir a la calle Se vuelven a escapar Porque sienten que la calle es un difusión Ya están acostumbrados ¿Qué hacer con este tipo de adolescentes? Claro, porque fíjate Si yo en mi casa no tengo quien me preste atención ¿Ok? Quien me brinde a mí Esa calidad humana De amor, de abrazo, de un cariño Es como cuando yo le pregunté A un adolescente ¿Por qué te vas tanto? Mira, ya son las tercera vez Que yo intento contigo Y me dice ¿Sabes lo que pasa? Me lo dijo así Yo salgo a la calle A robar Porque tengo que llevar a mi mamá A hacer Que mis hijos O sea Que le toman a sus hermanos Como sus hijos Fíjate Lo más triste es eso Que salgan adelante Digo Sí, pero Me estás hablando de que tú robas Y tú crees que robar es fácil Me dices no Y esa es la profesión más corta de este mundo Pero tú ves en el periódico Todos los días ¿Qué caen? Diecisiete, dieciocho, veinte Esa es la profesión más cortica que tienen ellos Y esa es Yo me acuerdo que hicimos una revista Con todos esos recortes Y se los mostraban O sea ¿Cómo puedo yo impactarlo? Cuando ya están en la calle Más impactado que tú O sea Pero sí se logra Sí se puede Se puede Siempre y cuando Haga acompañamiento de la familia Si yo no tengo acompañamiento de la familia Lamentablemente Yo no puedo echar para adelante a ese muchacho Yo veía Ahora que Wilaine dice impacto Y yo que he impactado la semana pasada Hay cuatro adolescentes En los kioscos Que están en el centro comercial El río Lama Hay uno de esos kioscos Que está totalmente abandonado Ellos llegaron Abrieron abajo Duermen ahí Y yo venía Al trabajo Y ellos estaban Despertándose Saliendo Y bueno Ellos caminaban delante de mí Y yo iba Yo venía para acá pues Y ellos se pararon en la fuente de los leones Allí se haciaron Se lavaron la cara Se bañaron Y siguieron en su mundo Y ellos lo hicieron Y la mayoría de esos adolescentes Tienen casa Tienen casa Tienen familia No tienen necesidad No tienen necesidad De estar en calle Pero para ellos Es más fácil Encontrar Ese hermano Ese amigo Ese padre Dentro de ese grupito En la cual están en calle La abogada Guilainis Maduro Nos acompaña La tarde de hoy Por Somos Televisión Y Somos 93.5 FM La romántica de Barquecimiento Hacemos una pausa Y regresamos con la parte final Con nuestra invitada Yo la vi cuando pasaba Yo la vi cuando no vería Que una sola corte Cada día Y otro más La pretendía Yo siento rabiar de celos Tal ver que todos la acosan No hay una esperanza Mosa Mira que si no me muero Conocí una mosa Que me ha impresionado Que me ha impresionado